Buenas tardes a todos, soy Tamara Montero, soy periodista de La Voz de Galicia y soy feminista radical. Primero de todo, mandar un besito a todos esos que sin ser castromil construyen autobuses, les ha quedado bonitísimo este último. Hace exactamente un año en este mismo escenario se pronunciaba una frase que era de esta vai, que yo creo que se ha convertido en un grito de guerra para todas nosotras y también un grito de guerra para este foro que es más necesario que nunca, solo hay que ver los titulares cada mañana y como Santis y Pablos y demás señoros nos enseñan lo que significa ser mujer. Y al ver también, sí. Bueno, de esta vai es nuestro grito de guerra, el grito de guerra de Teresa Lozano y de Zua Méndez es Toguanda, que era aquel grito de guerra liberador y libertario de tomates verdes fritos que como todo lo profundamente revolucionario y feminista fue lanzado al cajón de las películas para chicas, las películas lagrimógenas, las películas de sobremesa. Zua y Teresa crearon Toguanda Rebels, que es un canal de comunicación feminista, un potentísimo altavoz que nació con un ordenador, nació con un teléfono móvil, nació con las redes sociales y sobre todo nació de la necesidad de hablar alto y claro del patriarcado y de la opresión que todas sufrimos por el hecho de haber llegado a ser mujeres. Yo, Toguanda Rebels, la conocí supongo que como la mayoría de vosotros por una campaña en concreto que se hizo viral y que de repente nos obligó a mirar de frente a una realidad que normalmente intentamos no ver o invisibilizar, que es la prostitución. Hola Putero ponía de una vez el foco encima de los auténticos responsables de la reproducción del sistema de esclavitud más antiguo del mundo, el Putero. Y lo hacía con un lenguaje muy cercano y llamando a las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre también lo llamasteis con otra campaña que era Yo te creo, que hablaba de la justicia patriarcal a raíz del juicio de la manada, también desde aquí, besito a la audiencia de Navarra. Y hablabais también con ese mismo lenguaje de, nos obligabais a reflexionar sobre la relación que existe entre el consumo cada vez a edades más tempranas de una pornografía que erotiza la violencia contra la mujer y que los pone a ellos como sujetos del placer y a nosotras como meros objetos. Bueno, todos estos temas los hablan en sus vídeos, en su canal de YouTube y ahora tienen un libro que es este, que se llama Hola Guerrera, que utilizando el mismo lenguaje habla de estos temas y de otros muchos. Hablan de techo de cristal, hablan de mafia reproductiva y de todos los eufemismos que el capitalismo salvaje se ha ido inventando para evitar hablar de vivientes de alquiler, maternidad subrogada, gestación altruista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya no voy a hablar más porque son ellas a las que venimos a escuchar. Entonces, Teresa, Zúa, hola Guerreras. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Sí, pero te vas. Bueno, yo casi me dan ganas de irme también porque ha hecho una presentación fabulosa. Muchísimas gracias, de verdad. Y si le doy al play, ahí vamos. Muchísimas gracias, antes que nada, por invitarnos a estar hoy aquí con todas vosotras. Es un enorme placer y estamos encantadas de poder participar además con este título. Las mujeres que opinan son peligrosas porque nosotras somos mujeres, opinamos y sí, parece que somos peligrosas. Aunque, bueno, lo que decimos, creemos que simplemente estamos hablando de justicia social y de derechos humanos. Sin embargo, eso se ve como prácticamente a día de hoy como una agresión. Sí, bueno, como muy bien ha contado la compañera, nosotras empezamos hace poco menos de un año y poco, no llega un año y medio con el canal. Llevábamos mucho tiempo pensando en qué hacer porque llevábamos viendo que nadie decía o que se decía muy poco de las cosas que nos estaban pasando o nos estaban haciendo a las mujeres. Y nosotras éramos actrices, realmente no sabíamos qué podíamos hacer al respecto, pero sí necesitábamos, teníamos una necesidad vital de comunicar y cogimos lo que teníamos al alcance. Hace poquísimo, hace no mucho, encontramos esta cita en las redes, no la hemos escrito nosotras, lo prometemos, pero sí que en realidad nos dimos cuenta que había mucha verdad en esa cita, en la manera en la que nosotras generamos o creamos el concepto Toguanda. Porque Toguanda no somos Teresa ni yo, Toguanda es un espacio para que las mujeres alcemos la voz, hablemos de lo que queramos y gracias sobre todo a las mujeres que nos han acompañado en este tiempo. Lucía está aquí sentada entre vosotras, está en el libro y entre ellas muchísimas mujeres porque si es cierto que Toguanda es algo, ahora es una red de contacto real entre mujeres que trabajamos, que alzamos la voz. Estamos hablando todo el tiempo en estas jornadas, creo que lo habéis nombrado varias veces, el tema de las referentes. Nosotras despertamos de dos realidades que para nosotras son claves a la hora de decir basta. La primera de ellas fue despertar a lo que nosotras llamamos la mentira capital de la igualdad. Nosotras nos habíamos creado en democracia, éramos hijas de un país democrático y se nos habían dicho no te preocupes, sueña con lo que tú quieras, tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser presidenta del gobierno, luego hablaremos de eso. Sin embargo la vida poco a poco nos iba enseñando que nos pasaban cosas, teníamos miedo, veíamos como a nuestros compañeros ocupaban unos espacios que para nosotras estaban vetados, que vivíamos un montón de inseguridad, violencia, nosotras, nuestras amigas, nuestras madres, nuestras abuelas. Empezamos a descubrir una historia de la que nadie quería hablar. Y creo que precisamente cuando hablamos de despertar a esta mentira de la igualdad, es una cosa que hemos hecho colectivamente, es una cosa que ha ocurrido a nivel colectivo en todo el mundo y que está íntimamente relacionada con el uso de las redes sociales y con el hecho en sí tan revolucionario de romper el silencio. Eso es lo revolucionario que hemos conseguido las mujeres, romper el silencio. No era la primera vez en la historia, pero ahora lo hacemos de manera internacional y lo hacemos además descubriendo en las historias de las otras mujeres que esas historias que pensábamos que nos habían pasado porque habíamos tenido mala suerte, por tomar malas decisiones, por estar donde no debíamos, por una mala pareja, por azar, por mala suerte, resulta que al darnos cuenta que desde todos los espacios del mundo, desde todas las razas, desde diferentes clases sociales, la historia se repite una y otra vez y cuando queremos contar la nuestra, alguien, muchas, miles de mujeres alrededor del mundo están diciendo no es tu historia, es mi historia, a mí también, a mí también, me too, me too, me too y de repente despertamos y nos damos cuenta del grado de violencia estructural en el que vivimos las mujeres. Eso es lo que está ocurriendo actualmente con lo que conocemos como la cuarta o la feminista, ¿no? Estamos diciendo basta ya de violencia estructural. Y después la otra realidad brutal fue darnos cuenta, descubrir, volver otra vez, a nacer una y otra vez las mujeres en la historia porque nos han robado todos los referentes. No conocíamos a las mujeres que nos hubieran allanado el camino, que nos hubieran ayudado a soñar, pero más importante que todo esto no es solo que las mujeres necesitemos referentes en los que mirarnos. También necesitamos que los hombres tengan referentes femeninos para que por fin entiendan y puedan ver y simbólicamente nos coloquen a las mujeres en el mismo lugar que tienen reservado para los hombres, para sus referentes, porque si no la igualdad seguirá siendo un espejismo. A este respecto, al robo de referentes, por ejemplo, Gerda Lerner dice que es una manera de controlarnos a las mujeres, de mantenernos en una posición de subordinación. Es decir, si las propias mujeres no conocemos nuestra historia de lucha, de lucha colectiva, si no conocemos los 300 años de historia que tiene el feminismo, si no conocemos el feminismo, y aquí entra lo personal, porque lo personal es político, nosotras no conocíamos el feminismo, es duro decirlo y es duro reconocerlo, pero es un acto político el contarlo también, el decir, ¿cómo puede ser que nosotras, que hemos accedido a carreras universitarias, ella es humanista, yo soy periodista, bueno, unas privilegiadas, hemos tenido acceso a la educación, hemos crecido en una sociedad democrática, no conocíamos el feminismo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué nos quiere decir eso? Sí, conocíamos el feminismo, el feminismo era igualdad, las feministas, las sufragistas, bueno, sí, gracias mujeres que conseguimos el voto, ya está. Eso era lo que nosotras sabíamos del feminismo. No habíamos estudiado la historia del feminismo, no teníamos grandes referentes de mujeres feministas en nuestra vida, nos lo habían robado. Y esto, esto es política, esto es una decisión política, el hecho de que a las mujeres nos roben nuestra propia historia y la historia de nuestra lucha. ¿Para qué? De nuevo, para mantenernos en una situación de subordinación. Y cuando nos damos cuenta, nosotras decimos, bueno, tenemos que recuperar a todos estos referentes del pasado, por supuesto, recuperarnos lo primero para nosotras, para entender de dónde venimos, quiénes son nuestras hermanas, por qué a día de hoy podemos estar aquí sentadas dando esta charla, por qué hemos podido escribir un libro, quiénes son todas las mujeres que han permitido que podamos hacer todo esto, ¿no? Y a partir de ahora vamos a visibilizar también a todas las referentes, como las que han estado aquí hoy sentadas, que son increíbles, ¿no? Y también desde Toguanda nuestra idea siempre ha sido darle voz a todas estas compañeras de manera que no ocurra lo mismo, que no volvamos a ser invisibles, ¿no? Porque ahora dicen que somos peligrosas, claro, que somos peligrosas porque ahora empezamos, empezamos a ser visibles. Y bueno, si tienen miedo, que se preparen, ¿no? Porque les queda bastante. Y en esto decía Zúa, en este despertar, que no nos gusta decir que es un despertar, pero es una manera de hablar, ¿no? Porque el feminismo siempre ha estado ahí. El feminismo no es una moda, el feminismo no es una cosa pop de ahora, no tiene nada que ver con esto, ¿no? El feminismo es lucha, el feminismo es una teoría social, política. No es hablar en tweets, no son las redes sociales, no es una camiseta, por supuesto. Pero sí que es verdad que las redes sociales han supuesto un antes y un después. ¿Por qué? Por la propia democratización de las redes sociales, porque cualquiera puede coger las redes sociales y hablar para bien y para mal, ya lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, nosotras en nuestro caso dijimos, bueno, con este discurso nuestro de feminismo radical, nos van a vetar en todos los medios de comunicación, nadie nos va a dar ni bola jamás. Bueno, pues creemos nuestros propios contenidos, tenemos las plataformas, tenemos la tecnología al alcance, muy fácil, muy sencillo, hagámoslo, ¿por qué no? Y la verdad, y siendo honesta, creo que lo hicimos porque somos dos, porque estamos juntas y eso también es un acto político. El hecho de que seamos dos mujeres hablando y hablando sobre feminismo radical es en sí también un mensaje político, de nuevo, ¿no? Porque toda la vida nos han dicho que las mujeres somos competitivas, somos malas entre nosotras, no podemos trabajar juntas, porque si tienes una jefa, mujer es lo peor, es muchísimo mejor tener un jefe, porque fíjate tú. Todas estas frases las tenemos en el imaginario y nosotras también las teníamos, obviamente, y dijimos, pues no, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Dos mujeres, dos mujeres de 30 años hablando de todo lo que no nos han dejado hablar precisamente porque nos lo han ocultado, ¿no? Entre ellos, todos esos grandes palabras que, verdad, nos daban un miedo al principio porque no lo entendíamos, no nos habían negado. Sí, pues si acaso hay alguien en la sala que está espantado con alguna de esos grandes palabras que era como nosotras lo decíamos, no os preocupéis, es cuestión de tiempo, no pasa nada. Nosotras la primera vez que empezamos a escuchar hablar de ¡Oh, patriarcado! Pero si eso suena como a el paleolítico superior. ¿Cómo vamos a vivir en un patriarcado si somos la España del siglo XXI? Bueno, pues te das cuenta que sí, que de lo que estamos hablando, por mucho que quieran decir lo contrario, no es una guerra entre hombres y mujeres, sino es la denuncia de un sistema, de un sistema estructural que simplemente por el hecho de ser mujeres nos condena a ciertos espacios, a ciertas decisiones vitales y a una violencia estructural que vivimos en nuestras propias carnes, eso es el patriarcado, ya. Y mucho más, ¿vale? Pero vamos a decirlo claramente, esto no va de una guerra entre hombres y mujeres, no. Igual que el feminismo radical no tiene nada que ver con el extremismo. Radical viene de la palabra raíz y de esto de lo que va es de ir a la raíz del asunto, de buscar liberar a las mujeres de su opresión por el hecho simplemente de ser mujeres. Y luego tenemos un montón de condicionantes que se van sumando como capas de opresión y discriminación que hacen que cada situación de las mujeres además sea diferente e individual y también por el lado positivo muy enriquecedora y tenga muchísimo que aportar. Eso el feminismo lo ha entendido muy bien. Empezábamos la charla con una cita de Marcela Lagar que decía la mayor transgresión política de las mujeres, ¿cuál es? Es la sororidad, es entender que juntas somos poderosas, es entender que si nos consiguen separar, si nos consiguen volver a lo individual nunca podremos acabar con una cosa que tiene que ver con la colectividad de todas nosotras, ¿no? Pero no podemos no hablar del contexto. El contexto era brutal y el contexto tiene muchísimo que ver en este despertar a nivel internacional. ¿Pero por qué? Pues porque solo tenemos que mirar a mujeres poniendo el cuerpo, la voz, la vida, la palabra en toda esta lucha pacífica como han dicho esta mañana y como repetimos una y otra vez. Ahí tenemos a Tarana Burke, la verdadera creadora del movimiento Me Too, de la marcha de los supervivientes. Aquí podríamos hablar que la cuarta ola empezó con el tren de la libertad, que conseguimos mandar a un ministro a su casa, otro que quiso poner en riesgo nuestros derechos reproductivos, pues a casa que se fue, me imagino que a Casado le va a pasar lo mismo. Aquí hemos visto como las calles por fin se ha llenado de mujeres diciendo una justicia que sigue representada con un Consejo General del Poder Judicial en el que todos son hombres, con leyes hechas solo por y para los hombres, con leyes que siguen diciendo esto no va, con leyes que siguen castigándonos, que siguen diciendo que las mujeres somos manipuladoras, que mentimos, que algo queremos, que hay algo que está detrás de todo esto, que lo buscaríamos, que si cerramos bien las piernas, que si cómo íbamos vestidas. Pues las mujeres hemos alzado la voz y hemos dicho no señores, si llevo un tanga no lo estoy pidiendo, como en Irlanda, las compañeras irlandesas. Y en todo el mundo diciendo time is sad, se ha acabado el tiempo, marchando contra Trump, en las marchas por la dignidad, etc. Lo que estamos reclamando las mujeres es que dejen de cuestionar nuestro testimonio, nuestra palabra, que dejen de revictimizarnos. Pero sobre todo lo que estamos cuestionando es esto, el mandato patriarcal del consentimiento del que hablaremos después. ¿Y cómo lo hemos hecho? Otra vez, sororidad. Sororidad, efectivamente, y poniendo a cada cosa, llamando a las cosas por su nombre. Porque nosotras, por ejemplo, luego vamos a hablar un poquito, tenemos que ir muy rápido, lo sentimos porque no hay mucho tiempo, queremos hablar de muchos temas, pero nosotras, sobre todo, nos centramos en la mercantilización del cuerpo de la mujer. Pero para hablar de la mercantilización del cuerpo de la mujer, también tenemos que hablar de conceptos tan básicos como sexo. Resulta que cuando hablamos de sexo, y está Carmen Lozade con un artículo maravilloso que tenía hablando de sexo, que se lo censuraron el año pasado en acuerdo de Kamchatka, parece que cuando las mujeres hablamos de sexo, cuando las feministas hablamos de sexo, ahí sí que somos súper peligrosas. Resulta que empezar a hablar, a empezar a cuestionar palabras que están ya vacías de significado, como el consentimiento, bueno, es que las mujeres estamos hasta las narices de consentir, es que las mujeres no queremos consentir, o que malas somos, queremos desear, igual que desean los hombres. Cuando empezamos a hablar desde Toguanda de todos estos términos, cosas que dices, pero por favor, si es sentido común, que no dejamos de decirlo, el feminismo es sentido común, lo que pasa que, bueno, al final el sentido común es el menos común de los sentidos, eso también es cierto, y en el machismo ya brilla por su ausencia, pero estamos hablando de que tengamos los mismos derechos no solo en el trabajo, no, 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 estamos hablando también de nuestras propias camas, estamos hablando de nuestra vida sexual, estamos hablando de qué pasa con las mujeres, por qué no hablamos de lo que nos ha pasado, de la cultura de la violación tan impresionante que hay en un país como el nuestro, por ejemplo, supuestamente democrático, supuestamente civilizado, supuestamente avanzado. Y esta cuarta ola precisamente va a luchar contra toda esta violencia, está, estamos luchando contra toda esta violencia sexual, que sin duda yo creo que lo estamos poniendo en la agenda del feminismo, esto es muy importante, podemos hablar de brechas salarial de techo de cristal, claro que sí, pero tenemos que hablar de lo que pasa con el sexo y de lo que pasa con nuestros cuerpos, con los cuerpos de las mujeres, que siempre son objeto de compra, venta, etc. Son para todos, para todos menos para nosotras mismas, entonces eso para nosotras era algo muy importante que queríamos dejar claro. Además, sí, solamente destacar que esta cuarta ola y que es intergeneracional, es internacional y esto es muy importante, creo que no debemos de perder, claro que no, la mirada en lo local, pero sí que no podemos tampoco perder la mirada en lo global, porque nuestras compañeras alrededor del mundo nos están abriendo los ojos frente a otras realidades que es importante atajar. Tenemos que solidarizarnos también con las luchas, con lo que nosotras hemos conseguido y con lo que ellas todavía no, pero también deberíamos de estar ahí para apoyarlas, de exigir a nuestros gobiernos que no hagan pactos y que no estén en los países en los que a las mujeres no se les respete y a las mujeres no se las trate con equidad en los derechos. Por lo tanto, por si no ha quedado claro, nuestro feminismo es el feminismo radical, porque queremos ir a la raíz de todos los asuntos, no queremos quedarnos en la superficie, esto no es un tema solo de dinero, tampoco es un tema solo de sexo, tampoco es un tema solo de violencia, aquí estamos hablando de un montón de maneras de oprimir a las mujeres y ¿cómo lo hacemos nosotras? Pues mira, tuvimos que aprender a brearnos en esto de las redes sociales, no fue fácil, no teníamos ni idea, apenas hace dos años ni sabíamos editar vídeos, ni sabíamos cómo funcionaba Twitter ni Instagram, pero sí que entendíamos que había una manera muy potente de llegar, que los discursos se estaban generando ahí, que a fuerza de Trending Topic las mujeres feministas de este país habían conseguido poner sobre la mesa, cambiar la agenda setting de los medios, perdón, introducir todos los temas que no estaban hasta hace nada de tiempo y era tan sencillo como cosas así, por supuesto no se puede explicar el techo de cristal de las redes sociales, pero quizá aportando una imagen y una frase sarcástica, y ahí faltaba uno, y ahí faltaba el de la caballo, pero es que no había llegado, creo que se puede aportar mucho y de ahí se puede ir tirando, ir tirando, ir tirando del hilo, del hilo de Twitter, del hilo de Twitter, Bueno, al final nosotros lo que intentamos no es con las armas, lo que decíamos antes, con las armas que tenemos utilizarlas a nuestro favor, durante muchísimo, lo que decíamos antes, tenemos ahora mismo casi la obligación, de coger todas estas armas, nosotros siempre animamos muchísimo a que todas las personas que asistan a nuestras charlas, que empecéis, en vuestro día a día, a dar vuestra opinión, claro que sí, la opinión de las mujeres es necesaria, y ahora las redes sociales tenemos esa oportunidad, pues tomémosla, tomémosla al asalto si hace falta, porque desde luego dejarnos nos deja un poco y por supuesto, también vamos a hablar un poco de las reacciones, de cómo le molesta todavía al patriarcado, al machismo más rancio, que las mujeres abramos la boca, sobre todo si es para cuestionarles a ellos, claro. Simplemente utilizamos lo que tenemos, nuestras armas, ya hemos hablado de ello y eso sí, siempre utilizando un lenguaje pues molesto, siempre nos dicen es que sois molestas y digo, claro, es que si no fuéramos molestas pues no conseguiríamos nada, nosotras hicimos un, empezamos haciendo vídeos sobre las noticias porque encontrábamos, no encontrábamos, bueno, pues nuestra perspectiva cuando veíamos las noticias en la televisión, etcétera, y decidimos recolectar todas esas noticias que hablaban sobre lo que nos está pasando a las mujeres, lo que nos están haciendo, hicimos nuestras noticias toguando, os vamos a poner un trocito súper corto, y la verdad, creo que es importante que desafiemos los grandes mandatos como por ejemplo el de Rousseau, las mujeres están para hacernos la vida más feliz y agradable a los hombres, no, las mujeres no estamos para eso, estamos para otras cosas, cuando nos dicen que hay que ver cómo molestamos, hay que ver que histérica eres, hay que ver calladita, estás más bonita, fijaros en todos los espacios, nos colocan en el silencio y la invisibilidad, salgámonos de ahí. Bueno, pues esta semana y después de todas las críticas que ha tenido, ha salido diciendo que es un feminista de toda la vida y no nos habíamos dado cuenta, joder, pues sí, pues sí, como resulta que aquí hay feminista hasta el tato, porque como hay tantos feminismos, claro que sí, guapi, que no es irónico, que Reverte también es feminista, ¿no lo sabíais? Por favor, Javier Marías y Pérez Reverte, queremos un femen vuestro, ya, sí, en la RAE, a poder ser. Oye, que llevamos muchísimo tiempo sin decirlo, casi una semana, portavozas, 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 a ver, a ver, o luego está también lo de, ¿no has fregado los platos, cariño? ¿Ah? Es que no me lo has querido. Os habéis dado cuenta, ¿no? Otro de Ciudadanos, es que madre mía, Ciudadanos. Joder, siempre tan feminista. Ciudadanos es un partido súper feminista, tía. Albert Rivera, te queremos, va a liberar nuestra lucha, gracias, chicas. Espera, espera, lo que te tengo que contar. ¿Qué? Pues que va de arzobispo es la cosa porque resulta que el arzobispo de San Sebastián ha dicho que las feministas tenemos al demonio dentro. Pues sí, desde luego, ya te lo digo yo. Señal de la Santa Cruz. También ha dicho que somos unas genocidas. ¿Unas genocidas? Genocidas, ¿a quién hemos matado a las mujeres? A millones de niños abortados. ¿Niños? Ya, estamos las mujeres y luego está Hitler. Claro, por ese orden, además. ¡Ay, qué a gusto voy a gritar el año! El jueves sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¡Ah! ¡Andemoniales! ¡Ah! ¡Andemoniales! ¡Ay! Soñar es gratis. Y porque soñamos con un mundo mejor, hacemos lo que hacemos. ¡Un abrazo, Tawandas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Bueno, era un... Bueno, dale. Es un extracto muy pequeño para mostraros que aparte de los vídeos así y tal, nosotras creo que hay 20 vídeos de noticias, cuando os aburréis los tenéis en nuestro canal, en las que intentábamos poner un poco de humor, mucho sarcasmo, kilos de ironía, a lo que en realidad muchas veces es brutal. Lo que pasa es que no podemos estar, por lo menos no hay cuerpo que lo aguante, todo el día en el... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡El mundo se va a acabar! Así que nosotras, casi sin darnos cuenta, porque no fue una manera muy organizada, pero a año vista, nos dimos cuenta que los ejes de nuestro trabajo siempre iban en esta dirección. Por un lado, visibilizar a mujeres que habían trabajado, que estaban en ello, históricas, etcétera. La visibilización de las mujeres, muy importante. Por otro lado, tratar todos los temas referentes a la violencia estructural contra las mujeres, ya sea los abusos, las violaciones, los malos tratos, los feminicidios, pero la verdad, nos dimos cuenta, casi desde el inicio, que había una parte de la violencia estructural contra nosotras que estaba fuera, apartada, de casi todos los discursos mayoritarios feministas y de los espacios feministas. Y para nosotras era un tema vital, porque era un lugar en el que se entrecruzaban todas las opresiones, la clase, la raza, el género y desde luego todas las discriminaciones posibles, el sexismo y el capitalismo entrando y haciendo negocios con el patriarcado, que son amigos, amiguísimos de la vida y este no era otro sitio que la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ya sea en la prostitución o en la pornografía o en el nuevo hit de la mercantilización, que es los vientres de alquiler. Por eso, para nosotras era importantísimo que resituara el debate, lo teníamos clarísimo. Estábamos cansadas de ver campaña tras campaña incluso del gobierno, de todas las instituciones, poniendo el foco sobre nosotras, sobre las mujeres violadas, las mujeres asesinadas, las mujeres maltratadas, las mujeres en situación de prostitución, que decimos nosotras ellos, las putas, vale, diciéndonos si teníamos derechos o no, si habíamos hecho algo bien o lo habíamos hecho mal, si estábamos, si denuncia, mujer denuncia, mujer no permitas esto, si tu hija bebe que sepas que tiene no sé cuánto porcentaje más de ser violada, constantemente, constantemente se está hablando siempre y el foco está puesto en nosotras. Lo teníamos clarísimo, aquí había unos victimarios invisibles moviendo los hilos, lucrándose y aprovechándose de una situación de desigualdad estructural a los que nadie cuestionaba y de los que nadie hablaba. Y como estrategia es curioso que cuando se quiere luchar contra la violencia machista, se quiere luchar contra la trata, contra la prostitución, etcétera, no se hable de los victimarios, pero ¿cómo vas a luchar contra algo? Si hay una incógnita, si hay un señor X que nadie sabe quién es, ¿cómo cambia el asunto? Si por ejemplo en vez de decir que cada cinco horas se denuncia una violación en España, que cada cinco horas un hombre viola a una mujer en España. Más. Es que... Más porque el 80% de las violaciones sabemos que no se denuncia. Digo, pero cogiendo la misma estadística, cambiando la frase, te cambia mucho la manera, la perspectiva, ¿no? Cambiemos la perspectiva no para culpabilizar a todos los hombres. Aquí voy a hacer un paréntesis, por favor. Esto tiene que estar claro, ¿vale? Pero por si acaso lo quiero recalcar. No estamos hablando de que todos los hombres sean malos o de que... No, no. Estamos hablando de que la estadística dice esto, por lo tanto, es correcto señalar a los victimarios. No significa que todos los hombres sean malos, pero lo que está claro es que muchos hombres violan, porque hay muchas mujeres que hemos sido violadas o que han sido violadas, entonces no puede ser que ellos nunca estén. ¿Qué pasa cuando hablamos de ellos? Que no les gusta. No les gusta porque nunca les interpelamos. Nunca están. Siempre están escondidos. Por eso dijimos, hola putero, te estoy viendo, sé lo que haces. Estoy viendo lo que haces, claro que sí, porque cuando vemos las campañas, nosotros siempre, cuando hablamos más sobre charlas más enfocadas a la prostitución, por ejemplo, lo que vemos es que, aparte de que las revictimizan, siempre se muestran las imágenes de las mujeres en prostitución. Nunca mostramos a los puteros. ¿Cómo son los puteros? Cuatro de cada diez hombres en nuestro país han consumido prostitución. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Son nuestros padres? ¿Son nuestros vecinos? ¿Nuestros hermanos? ¿Nuestros amigos? ¿Quiénes son? ¿Por estadística están aquí? Bueno, aquí no, porque no hay muchos hombres, la verdad. No nos vamos a engañar. ¿Si hay diez? ¿Hay más de diez hombres? Es una broma. ¿Encuentra al putero? No. A ver. Yo creo que hay más de diez, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, el tema aquí era que era necesario resituar el debate para, sobre todo, hablar de un sistema bien estructurado y bien organizado que se nutre de aprovecharse de la vulnerabilidad de las mujeres. Porque sabemos, sabemos, los datos están ahí y fíjate que es muy complicado sacar datos de la prostitución porque la mayoría de ella está totalmente invisibilizada, la mayoría de las mujeres. Más del 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en España dicen que no querrían ejercerla, que si tuvieran otra alternativa o si vieran otra alternativa no estarían ejerciendo la prostitución. Y eso son de las que pueden hablar porque hay muchísimas mujeres en la prostitución que no tienen voz. La mayoría. La mayoría, de hecho. El problema aquí es que sí, nos quedamos en bueno, es que yo conozco a una que quiere, bueno, es que aquella dice que tal, bueno, es que a mí me parece, bueno, es que yo el problema aquí es que si cambiamos de nuevo la estadística y en vez de hablar de las mujeres hablamos de los puteros, el 99% de los puteros en prostitución son hombres y esa es la estadística que tenemos que dar y de eso es de lo que nos tenemos que ocupar. Aquí lo importante no es si las mujeres tenemos derecho o no a prostituirnos. Lo importante es aquí porque hay hombres que quieren estar con mujeres que no les desean, que no estarían con ellos si no fuera por un intercambio de dinero. ¿Por qué hay hombres que no les importa la situación estructural de esas mujeres? Porque sabemos que más del 69% de las mujeres en situación de prostitución han sufrido abusos o violaciones en la infancia, casi todas ellas tienen problemas económicos y el 80% de las mujeres en situación de prostitución en este país son mujeres migradas que nuestras leyes de extranjería han dejado fuera de todo el sistema legal. Fuera, las hemos condenado a ser pasto para todas las mafias y de eso nadie quiere hablar. De eso nadie quiere hablar. Y creo que es muy hipócrita de parte del movimiento y de cualquiera de nosotras estar todo el día hablando de la brecha salarial, de lo primeras que estamos nosotras, del techo de cristal, de la violencia que sufrimos nosotras las que estamos en esta sala y luego llegamos a la prostitución donde se entrecruzan todas las violencias, la simbólica, la estructural, la legal, la física, la sexual y ahí decimos que no, que ellas están ahí porque quieren. Este es un discurso que le viene muy bien al sistema, sospechar de todo lo que haga que el sistema siga como siempre. Esto es lo que nosotras decimos, el feminismo radical ¿contra qué lucha? Precisamente contra todo este neoliberalismo, contra el mito de la libre elección. Aquí tenemos que citar a nuestra gran maestra Ana de Miguel, por favor, si no habéis leído su libro Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, hay que leerla, por supuesto, y de ahí nosotras también sacamos mucho de nuestro mensaje que por supuesto tenemos que resumir, que por supuesto en un vídeo no cabe todo, pero es una manera como decía antes tú de empezar a tirar del hilo, de empezar a sospechar de todo lo que nos han dicho, de que bueno, si una mujer quiere, bueno, si una mujer quiere, ya tenemos a Albert Rivera diciéndonos que lo más feminista que puede hacer una mujer es parir para otra. No hagas spoiler, que viene eso ahora. Ah, vale, perdón. Ah, pero ahora vamos a hablar de los masoquistas. Sí, a ver, mirad, la verdad es que nos echamos unas risas, no quería mostraros lo más morboso de todo porque a nosotras nos han deseado todas las muertes que hay por haber, nos han amenazado con violarnos, con asesinarnos muy constantemente, feminazis, violencia sexual, a saco, mira, de todas las maneras, para mí, para ti, para mi hermana, para que no tengo, para mi madre, para todo el mundo. Pero bueno, hemos traído algunos para que veáis que tenemos muchas seguidoras, pero sorprendentemente tenemos muchos seguidores muy masoquistas que odian nuestro discurso, pero hay, son los primeros que comentan, tal. Nos hizo especial gracia este, por favor, no prohíban la paja o me huelo la cabeza con 20 escopetas. Yo creo que se ha sido el que ha ideado la campaña del autobús. Están confusos, no lo captan, nadie está prohibiendo pajas. Ser su novio o marido debe ser una jodida pesadilla. Algunas de vosotras esta mañana habíais hablado de cómo el foco, cuando nosotras pasamos de esos descalificativos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra edad, pues van directamente a nuestras parejas, ¿no? En 20 años serán las solteras del pueblo en el bar con su café, más tabaco, más prosac, más galgo. Me gustaba más la versión de vais a morir solas y rodeadas de gatos y vino. Eso es un hit. Bueno, tampoco mal. Bueno, lo mejor eran los comentarios ¿no? De joder planazo. Planazo. Las chicas. Me apunto. Uh, tal. Bien, vamos a hacer una comuna. La selección que hacen las mujeres para tener sexo con hombres es implacable y despiadada. Si ahora encima les quitáis las putas a los feos, los obesos y los deformes, ¿qué pasará con ellos? Todo el día viendo páginas porno y masturbándose como chimpancés. Que no tenéis corazón, feministas. O sea, esto nosotras lo hemos acuñado como las puterotirs. ¿No? Tiene hasta un gesto puterotirs. Sí. Es, es... Estos son los problemas, los grandes problemas que le suscitan al hombre el feminismo. Es que... El feminismo. Este comentario aparecía en este vídeo. 22 de diciembre de 2017 después de Jesucristo y aquí estamos nosotros para contarles la actualidad de primera mano en riguroso directo. Son las 12 y 27 de la mañana y una noticia de última hora ha hecho que parásemos todo lo demás que estábamos haciendo porque todos sabemos que los hombres no se han puesto de acuerdo todavía en muchos temas de derechos y libertades de la mujer pero hoy ante los últimos acontecimientos ocurridos en el país han decidido dar un paso al frente, se han unido, han dado una rueda de prensa y han dicho atención que las mujeres ante todo las mujeres tienen que ser libres para poder ser putas. No conocemos todavía más declaraciones aunque estamos allí pero sí que podemos decirles, afirmamos con rotundidad que hoy es un hito histórico, un antes y un después en los derechos de las mujeres y nosotros estamos allí en la rueda de prensa. Nuestra compañera se ha desplazado para conocer de primerísima mano las declaraciones de los puteros y sus aliados que están todos juntos allí unidos por fin para luchar por los derechos de las mujeres. Lozano, cuéntanos qué nos han contado ellos. Así es, Méndez, buenos días. Aquí estamos todos los puteros de España y sus simpatizantes se han movilizado por esta causa. Su líder, Adán Picapiedra, acaba de asegurar en rueda de prensa que la libertad de las mujeres para ser putas es un asunto de vital importancia para el empoderamiento de las féminas de este país. En este sentido, ha recalcado que hay generaciones enteras de niñas y mujeres que quieren ser putas en este país y no se las deja. Vaya, parece que los hombres por fin se toman en serio nuestros derechos. Es un compromiso, claro, de los hombres con la libertad de las mujeres. Lozano, ¿tú crees que esta movilización masculina putera responde básicamente a querer luchar por los derechos de las mujeres? ¿O tenemos que dar voz otra vez a estas voces malpensantes que afirman que solamente lo están haciendo por su propio interés? En este sentido, Pica Piedra ha querido recalcar que los hombres son puteros porque las mujeres se prostituyen y no al contrario, como dicen algunas voces de feministas radicales. Y en este sentido, ha vuelto varias veces sobre este tema para asegurar que los hombres son puteros para ayudar a las mujeres a tener ingresos de un modo seguro, sencillo y altamente rentable. ¿Qué tal, eh? Les veo en tres minutos ahí, eh. En tres minutos, porque si no, ¿qué tal? O esta, espera. Esta es mucho mejor, a mí me encanta esta. Claro que sí. Paren las rotativas, que nos tenemos que poner a parir todas para pagar las pensiones que se han encargado de ellos de vaciar. A ver, no se trata de, no se trata, siempre lo decimos, no se trata de hacer chistes, no se trata, ¿no? Se trata de visibilizar y utilizar, por supuesto, el humor como herramienta, el sarcasmo, ¿no? El patriarcado con humor se lleva mejor, ¿vale? Pues sí, porque si no, es insufrible realmente y porque es una manera de visibilizar ciertos temas, Como el mito de la libre elección, por ejemplo, pues con este vídeo, ¿no? El que nos reíamos absolutamente de todos ellos, ¿no? Y de cuando se ponen a hablar, cuando Albert Rivera dice que, bueno, que hay que regularizar la prostitución por un simple hecho y es porque da dinero. Y eso es lo único que le interesa. Eso ya lo sabíamos, porque está dentro del Producto Interior Bruto, mientras que los cuidados, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, nuestro trabajo realmente lo comentábamos antes y fue una sorpresa cuando nosotras comenzamos a lanzar vídeos. No sabíamos cómo iba a funcionar, no sabíamos que íbamos a tener repercusión y mucho menos que los medios después iban a contar con nosotras, ¿no? Pero lo que sí que nos sorprendió y es un arma muy potente es que, por ejemplo, cuando nosotras hicimos el vídeo de Hola Putero, de repente no estaba la prostitución en la agenda en ese momento, no se estaba hablando de prostitución. Y, sin embargo, al lanzar el vídeo, que el vídeo se viralizara, etcétera, en los medios de comunicación se nos empieza a llamar, vamos a todos los medios, etcétera, y se empieza a hablar de prostitución, las redes sociales, por supuesto, empiezan a arder, etcétera. Como dos chicas simplemente con un móvil grabando en el matadero en Madrid, pues de repente consiguen y no es por decir ¡Uh, qué guay, no! sino es que tenemos un arma muy potente, usémosla, de verdad, porque funciona a veces, muchas veces funciona. Si queremos hablar de algo, hablemos, lo ponemos sobre la agenda para que los políticos, los medios de comunicación tengan que hablar de lo que no quieren hablar, y más sobre todo desde esta perspectiva, porque la perspectiva de que la prostitución es maravillosa y empodera a la mujer, esa sí la conocemos, esa a los medios de comunicación y a los políticos, sobre todo a algunos, les encanta. Y como decíamos antes, no solo es la prostitución, también es la pornografía, por supuesto, son temas que van intrínsecamente unidos, no podemos hablar de prostitución sin hablar de pornografía, de pornografía sin hablar de prostitución. Entonces, y luego, la mercantilización, ya grado máximo, capitalismo y patriarcado, ya se hacen novios, fenomenal todo, los vientres de alquiler, la gestación subrogada, y para que veáis el alcance, lo voy a contar súper breve, el alcance que puede tener un mensaje. ¿Vas a contar eso? Sí, lo voy a contar, para que veáis, porque creo que va muy bien con el título. Estamos en streaming, no pasa nada. Estamos en streaming. Somos peligrosas. ¡Hola! Explotador. ¿Eso vas a contar? Eso voy a contar, sí. Cuéntame. Sí, ¿no? Cuéntame. Vale. Bueno, nosotras hicimos un vídeo, nos vamos a poner un mix, si tenemos tiempo, de los vídeos que hemos hecho sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer. Como os digo, son vídeos cortos, hay que profundizar mucho en el contenido, pero bueno, hicimos un vídeo que se llama Mafia reproductiva, criticando precisamente a todos esos invisibles, todos esos equis, que no se ven y que no entran en los debates cuando hablamos sobre gestación subrogada, sobre vientres de alquiler, que son las agencias, que son toda esta gente que al final funcionan como mafias de... Los abogados, los fiscales, las farmacéuticas, todos. Como mafias de proxenetas, ¿no? Y en eso se centraba en nuestro vídeo, porque siempre nos gusta tener una dirección en nuestro mensaje, hablarle a alguien directamente, ¿no? Interpelar directamente a alguien. Y en este caso, el vídeo, que por cierto fue muy censurado, etcétera, se nos echaron encima. Pues un día, yendo a la radio, nosotros estamos en Radio Nacional con una colaboración, nos encontramos con un señor que nos, bueno, nos asalta en medio del hall y nos dice que es uno de los explotadores. Así. Y nosotras nos quedamos un poco alucinadas y que explotador... Me creía que era un proxeneta, claro, no sé, me quedé en plan... No entendíamos y muy nervioso, tal, y sois towanda, rebel, sí, somos nosotras. Es que quiero hablar con vosotras, porque yo soy de los que decís que somos unos explotadores. Bueno, era el presidente de que son nuestros hijos. Y, bueno, básicamente, lo que quería fervientemente era quedar con nosotras y hablar con nosotras, porque nosotras estábamos muy equivocadas con nuestro enfoque y ellos querían lo mejor para las mujeres, etcétera, y velar por sus intereses, entre otras cosas. Y nosotras le decíamos, pero ¿por qué quiere usted quedar con nosotras? No nos va a hacer cambiar de opinión. O sea, no hay ninguna manera. No, no, tenemos que sentarnos, sentarnos a hablar. Bueno, no somos un partido político, somos dos mujeres que hacemos vídeos. Y no se nos ha ocurrido este vídeo así. Hemos investigado, hemos visto, conocemos la realidad, hemos leído, incluso les hemos leído a ellos también, muchísimo, igual que leemos a los puteros en sus foros, muchísimo para saber de verdad cuál es el lenguaje que utilizan. Por eso, hola putero, tienes el lenguaje y por eso hablamos con esas palabras, porque estamos transcribiendo frases de puteros en sus foros. O sea, que nos han criticado mucho por este tema. Pues, en manada porno, lo mismo. No nos levantamos un día y decidimos hacer esto y él seguía y él seguía insistentemente, pero sentaros, sentaros y le decíamos, ¿no nos vas a convencer? Bueno, sentaros. A lo mejor te quieren convencer de otra forma y yo no me he dado cuenta. Hasta aquí podemos leer. Porque si puedes pagar a una mujer para que tengas hijos, a lo mejor puedes pagar a otra mujer para que se calle la boca. O para que mande el mensaje en la televisión, etcétera, que tú quieres que mande y encima decir que como es una mujer, pues tiene el doble de legitimidad que si es un hombre. Para pensarlo, ¿no? Y con este humilcocho, play. Los hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros seis no hacen nada al respecto. Te entiendo, putero, la mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos. Media hora, una hora, con una mujer que hará todo lo que le pidas cuando le metas la polla en la boca, en la vagina, en el culo, con tal de que te corras, pagues y te vayas. Esto último especialmente le encantará. Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero. Putero, deberías empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar, tú pagas por violar. Cuando tú hablas de trabajadoras sexuales, yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Cuando tú hablas de industria sexual, yo hablo de trata, de estigmatización social, de proxenetismo, de esclavitud. Porque, putero, tú te aprovechas de su vulnerabilidad y de su necesidad y te da igual por qué esa mujer ha llegado a cobrar por chupártela. Tú solo la ves por partes, tetas, culo y agujeros varios. A mí no me interesa hablar de si ellas tienen el derecho o no a prostituirse. Yo lo que quiero es que hablemos de por qué tú crees que tienes el derecho a comprar mujeres. La manada y el porno. ¿Tienen la mayoría de los hombres la cabeza podrida de porno? ¿Por qué el abogado de la manada dice que no es una violación sino una película porno? Porque es verdad, es una película porno, pero por supuesto que es una violación. Y una cosa no es incompatible con la otra, porque de hecho, una de las palabras más buscadas en las páginas porno es precisamente violaciones. ¿De dónde saca este juez la imagen de que cinco tíos penetrando a una mujer por todos sus orificios es un jolgorio para ella? Del porno, el de la mujer objeto y el hombre polla. Del porno de 30 tíos corriéndose en la cara de una mujer. El porno en el que se viola a mujeres desmayadas o mujeres tan borrachas que no pueden ni moverse. Mujeres que parecen estar muertas, mujeres drogadas, anestesiadas. El porno de padres follándose a hijas o de hijos que no pueden aguantarse y se follan a su madre mientras que pasa la aspiradora. Jolgorios de mujeres que lloran, que manifiestan dolor, que dicen que no quieren. O el último grito de rabiosa actualidad, porno con refugiadas. ¿Por qué bajo la mentira de que el porno es sexo se legitima la misoginia y la violencia contra las mujeres? Sentimos decepcionaros, pero nuestro derecho a no ser tratadas como objetos y a que no se haga apología de la violencia sobre nuestros cuerpos está por encima de vuestro derecho a pajearos. Hola, tratante reproductivo. Hablas de regular los vientres de alquiler en España, pero tenemos una noticia para ti. Ya está regulado porque está prohibido. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente la gestación por sustitución porque la afiliación está determinada por el parto. Es decir, que nuestras leyes dicen que la madre es la que pare. Regulado está, señores, y es ilegal. No nos creemos que esto sea por los derechos de las mujeres, sino porque hay mucho dinero en juego. Dinero que se llevan sobre todo los intermediarios, los tratantes, los que han hecho de nuestra salud reproductiva un negocio y de los niños un bien de consumo que se puede elegir por catálogo e incluso devolver si está defectuoso. A vosotros, traficantes reproductivos, os decimos que no nos vais a engañar, que sabemos lo que queréis y que nos negamos a ser hornos, vasijas, transportistas gestacionales, seres gestantes. Y nos negamos a que lo sea una mujer española, india o ucraniana porque todas las mujeres merecemos ser tratadas como personas y no como cosas o instrumentos. Nuestro útero no es una incubadora. Utilizar el cuerpo de una mujer no es una técnica de reproducción asistida. Nos negamos a seguir siendo cosificadas, instrumentalizadas, mercantilizadas para satisfacer los deseos que no derechos de otros. Voy a contarte un secreto. Tener un hijo no es un derecho, es un deseo. No vemos miles de mujeres pidiendo parir para otros. Lo que vemos es una industria que necesita que se legisle para poder seguir lucrándose a costa de nuestros cuerpos. Como en Ucrania, donde el sueldo medio es de 145 euros y ya hay granjas de mujeres como en la India pariendo para las y los ricos. Y no es que en Ucrania y la India las mujeres sean más generosas, es que tienen más necesidades. Dejad de mentir, de ocultar, de jugar con la frustración de unos y la necesidad de otras. Dejad de intentar conseguir votos a costa de lo que sea. Dejad de utilizar la palabra libertad para justificar cualquier acto atroz en el que hay un negocio de por medio. La verdad es que no os importan los derechos de las mujeres ni de los niños. No sois intermediarios, sois tratantes. Sois mafia. Pues nada, hasta aquí. Los vídeos están mucho más extensos y más desarrollados en el canal. Eso sí, esto es solo un mix para abrir la boca. Espero que hayáis entendido nuestro guiño en el vestuario, ciudadanos. Y nada, si hay alguna pregunta estaremos súper felices de contestarla. Y muchas gracias. Y desde luego, muchas gracias y muchas gracias a las organizadoras. Gracias. ¿Que no hay preguntas? Sí. Carmen, Carmen. Muchas gracias. Que nos lo hemos pasado muy bien, que también tenemos derecho, ¿no? Para que... Quería hacer referencia a una cosa muy importante que dijisteis, que es la hipocresía dentro del feminismo. Y lo digo también desde mi punto de vista, porque yo sí que hubo un momento que me sentí precisamente hipócrita cuando veía que estábamos denunciando el acoso callejero, que a las mujeres nos pudiesen dividir por nuestro aspecto físico y escoger por nuestro aspecto físico en el entorno laboral, que consideremos eso, violencia simbólica y física, pues que nos aborden por la calle y nos digan lo que nos harían, ¿no? sexualmente y que de repente haya una parte de la población femenina invisibilizada que ese tipo de cosas que denunciamos en nuestro día a día se conviertan en el medio de vida de esas mujeres, ¿no? Entonces, claro, yo me empecé a preguntar si yo quiero vivir en un mundo que haya unas mujeres que tienen como que absorber toda esa violencia que las privilegiadas no estamos dispuestas a permitir en nuestro día a día. Y entonces fue cuando empecé a opinar sobre ese tema porque como que muchas veces lo evitamos precisamente para no generar división en el movimiento y que todas estemos de acuerdo en todo y como que no te atreves a decirlo precisamente para que otras tampoco se sientan atacadas por opinar diferente a ti. Pero luego me di cuenta de que realmente tenía que dejar de ser hipócrita y que lo que quería para mí tenía que pedirlo para las demás y que no sé si a vosotras os costó eso, como dar el paso y libraros de esa hipocresía. Bueno, a ver, nosotras siempre lo contamos. Además, hace poco en este mismo teatro hay alguien por el público que estaba allí ese día. Hola, chicos. Tuvimos el placer hace poco de estar aquí con Amelia Tiganus y nosotras siempre contamos dos cosas. Lo primero es que nosotras venimos de una postura regulacionista porque hace no tantos años la izquierda en este país estaba muy instalada ahí. Las dos, nuestras familias son ambientes de izquierda y yo he ido a charlas de Taira desde que era niña y claro que si utilizo el vocabulario de trabajadora, etcétera, me sitúo simbólicamente allá es que mi cabeza se coloca ahí y dice claro que sí, derechos para las mujeres todos los derechos, para las trabajadoras todos los derechos. El problema es antes, anterior, es decidir si la prostitución es un trabajo o no lo es y sobre todo por qué condena a la mitad de la población a ser prostituible porque aquí hay una diferencia estructural clara. El problema es que algo rechinaba siempre dentro de nosotras porque, joder, no queríamos, de niñas no conocíamos a ninguna niña que dijera yo de mayor puta. No, no es un sueño de ninguna mujer. Nos reímos pero la realidad es que las mujeres no soñamos con eso. Amelia lo cuenta muy bien, yo quería ser médico, no quería ser puta. Si a lo mejor desde los 13 años no me hubieran violado sistemáticamente grupos de hombres pues no hubiera creído que la prostitución era el único camino que me quedaba para vivir. A nosotras nos cambió la vida escucharla a ella y escuchar a muchas supervivientes. Escuchar a las mujeres en situación de prostitución hace que esos discursos que están en los medios constantes de blanquear porque no nos olvidemos aquí hay millones. Estamos hablando de una industria que es la segunda industria más lucrativa en el mundo de las no legales. La segunda. Cuando hablamos de esto tenemos que tener en cuenta y pensar por qué constantemente se nos manda el mensaje de que si viene una crisis no pasa nada las mujeres por nuestros hijos que no haríamos nos hemos metido a putas. Esto lo hemos visto en los telediarios hace no tanto que hemos vivido la crisis. Blanqueando clarísimamente dejando clarísimo que las mujeres ¿qué no haremos por nuestros hijos? Sacrificio. Dos. El estado pasando de los hijos y de las mujeres y tres. La prostitución es una salida. Siempre vamos a tener una salida entre las piernas. Y esto es una idea que sabes desde pequeña. Y aquí se crea otra doble verdad. Es. Igual que nosotras sabemos esto ellos saben que por un precio vayan al país donde vayan se subirán a un taxi y le dirán al taxista aquí donde están las chicas y encontrarán chicas con las que podrán hacer lo que quieran. Entonces en esta doble verdad jamás llegaremos a la igualdad. Es imposible. Y además algo que me gusta mucho Carmen de lo que has dicho es la idea esa de sacrificar a las mujeres. Hay unas mujeres que somos las mujeres las buenas mujeres y luego están las malas mujeres. Y esta es la misma clasificación que el patriarcado ha hecho con nosotras históricamente. Estaban las mujeres que estaban destinadas al matrimonio es decir a ser propiedad de un solo varón o las mujeres públicas destinadas a que todos los varones podían acceder a ellas. Seguimos en esa al final se van cambiando los conceptos el neoliberalismo entra cambia el lenguaje y te dice no pero no es una mujer prostituida no es una víctima es una trabajadora porque el trabajo sexual es trabajo. Bien entonces si el trabajo sexual es trabajo os recomiendo por ejemplo que leáis un artículo de Jorge Armesto consecuencias prácticas de legalizar la prostitución en el que se habla de ya no solo a nivel moral de qué pasa con esas mujeres de acuerdo seamos egoístas digamos venga sacrifiquemos a unas cuantas sacrifiquemos por cierto a las racializadas a las migrantes sacrifiquemos a las más pobres bueno a las mujeres que han vivido violencia de género a esas pongámonos en esa situación de que las vamos a dejar ahí sacrificadas la idea de sacrificio que se repite a lo largo de la historia por supuesto pero y qué pasa con el resto qué pasa con el resto si decimos que el trabajo sexual es trabajo cómo podemos decir que si tu jefe te toca la teta en el trabajo o te pide que le hagas una afelación es acoso sexual en el trabajo y hacer una afelación va a ser un trabajo nos estamos cargando el acoso sexual cómo puede ser que estemos criticando que en la publicidad las mujeres estemos cosificadas si después y por ejemplo haya un anuncio en el que no viene a cuento y salga una mujer desnuda completamente cosificada para vender cualquier producto y las feministas digamos cosificación cosificación y después digamos que la prostitución es un trabajo habrá carteles en el INEM en el que se ofrezca como ya ocurre en Alemania o que tengas incluso que coger un trabajo como prostituta si te quedas sin la prestación por desempleo porque ya se te ha agotado el tiempo porque si es un trabajo porque si es un trabajo es un trabajo hagámonos cargo de lo que significa decir que es un trabajo la prostitución por eso es un tema muy profundo en el que nosotras siempre decimos que creemos que no hay una mala intención detrás de lo que opina muchísima gente hay un desconocimiento profundo igual que el que nosotras teníamos para nosotras hay dos opciones una el desconocimiento dos el interés solo puede haber dos porque cuando tú realmente conoces lo que hay detrás de todo esto y cuando escuchas por supuesto nosotras nos critican muchísimo porque nos dicen que somos putófobas bueno tenemos todas las fobias por cierto algo extraño pero eso nos dicen que somos putófobas y que no escuchamos a las prostitutas bueno vamos a ver a que prostitutas tenemos que escuchar porque nosotras hemos escuchado a muchas prostitutas pero es que también hemos escuchado a las que el sistema no quiere escuchar a las que como dice Amelia Tigano son las putas tristes las que le joden el discurso a los proxenetas porque no lo maquillan y porque no están hablando de que la prostitución empodera a la mujer etcétera entonces cuidado con estos discursos cuidado porque nos la cuelan de nuevo cuidado con eso de no dividir el movimiento pues si hay que dividir el movimiento dividámoslo pero será un movimiento entonces feminista ¿no? esto es lo que nosotras pensamos el feminismo no puede luchar solo por unas mujeres y al resto dejarlas ahí porque corramos un tupido velo porque las que están en los polígonos haciendo felaciones por 5 euros esas no son las que están ni en Twitter ni en los medios de comunicación ni en ningún lado dando ningún discurso pro-sex alucina con el lenguaje pro-sex se han apropiado hasta de la palabra sexo y luego además hay una cosa que creo que es importante que tengamos en cuenta cuando se apropian de la palabra regular y se apropian de la palabra legalizar están diciendo dos cosas que son mentiras abolir es regular también es una es una regulación y dos la prostitución siempre ha estado legalizada hasta que llegaron las feministas hace 300 años y empezaron a cuestionar que en los burdeles de Londres hubiera niñas de 11 y 13 años para el uso de tanto trabajadores como de los burgueses hasta ese momento la prostitución en todas las culturas y en todas las partes del mundo en casi todas ha estado clarísimamente normalizada entonces este discurso de que legalicemos y así desaparecerán los abusos no se sostiene por ninguna parte bueno y ahí está Alemania que investigar que pasa en Alemania si por ahí hay alguna pregunta hola hola buenos días no es una pregunta simplemente os quiero comentar un detalle que nos ha pasado soy profesora en un centro educativo y obviamente pues trabajamos a golpe de pasillo sobre todo temas de igualdad porque es un centro de formación profesional y en esto de los currículos parece que el alumnado que deja la ESO pues luego se nos pierde en abordar temas de igualdad porque en los centros de FP se entiende que muchas veces no hay que abordar estas cuestiones bueno la hacemos a golpe de pasillo y tocamos diferentes temáticas ¿sí? desde los micro que he aprendido las jornadas que de micro nada hasta el tema de prostitución que decidimos abordarlo el año pasado simplemente cogimos en esto tenemos que ser rápidas el tiempo es corto para nosotras y cogimos un informe de la ONU y recortamos datos sobre prostitución y a todos ellos les pusimos una pregunta ¿y tú tienes algo que ver con esto? pusimos sobre todo datos estadísticos en los baños de las chicas los baños para mí es un sitio estupendo porque todo el mundo tira la cisterna bueno casi todo el mundo todo el mundo lee en una puerta todo el mundo lava las manos casi todo el mundo y todo el mundo apaga la luz no todo el mundo pero bueno si cogemos la línea que hacen los escaparatistas de ver por donde va la mirada y es donde ponemos los carteles y fueron los únicos carteles de los que hubo protestas de todas las temáticas que hemos tratado que llegaron a dirección ¿sí? había algún compañero incómodo obviamente ¿por qué? y fueron de los que sí se rompieron y aparecieron con algunas papeleras solo la prostitución y hemos tratado muchos y además es que nosotras lo hemos vivido en nuestras propias carnes el hecho de hablar de la prostitución es lo que nos ha generado que nos expulsen de espacios que nos intenten callar con cualquier argumento y con el contrario también porque vale todo que nos acusen de todo y de lo que no y de lo que también o sea y todo en el fondo es porque somos abolicionistas no hay otra razón nos han llegado incluso a decir es que seríais casi perfectas si no fuerais abolicionistas casi perfectas ¿para qué? bueno es que estamos estamos tocando el núcleo duro del patriarcado estamos tocando los privilegios masculinos intocables decía Amelia Tigánus que ella duda mucho que sobre nuestras cabezas haya un techo de cristal ella cree que sobre nuestras cabezas hay un suelo de puticlub porque es lo que ha visto en los puticlub de este país como jueces políticos presentadores lo que quieras van allí a hacer volquetes de putas aquí en Galicia sabéis mucho del tema creo también van allí a hacer sus tratos y a celebrar y todo termina ahí en el puticlub y empieza también entonces cuando estamos tocando ese espacio libre de feminismo libre de igualdad ese espacio en el que por dinero todo está permitido pues de todas maneras permítenos que te demos la enhorabuena y al centro también porque es un tema de los que generalmente en igualdad no se toca y no se toca además en edades tempranas que es cuando se tiene que tocar es decir los niños no pueden crecer pensando que tienen derecho a hacer un bote como hacen un bote para comprar una botella de ron y que con el dinero que les sobre del botellón pueden ir a un polígono a altas horas de la madrugada cuando además ya saben es que es muy perverso pero esto está ocurriendo los chavales están yendo haciendo un bote como decía para bueno pues para a veces es el regalo de cumpleaños a un padre a un padre claro yo lo he leído en un poco de guasa entonces ¿cómo vamos a poder hablar de igualdad? es que queda muy bonito hablar de igualdad y decir somos un centro somos una asociación o tal que luchamos por los derechos por la igualdad y sin embargo luego en este tema no queremos entrar es imposible que un hombre que va y paga por penetrar vamos a hablar con claridad por penetrar a una mujer X con 10 euros o 100 me da igual crea que las mujeres somos iguales que ellos es imposible pues un aplauso gracias 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 gracias